¿Qué le ofrece el mundo al joven de hoy, además de la posibilidad de mandar mensajes de texto o entrar a una comunidad de internet? Poco. En 2047, Jorge Guachijo de puta presidente, el presidente que queremos los argentinos. El joven sabe que para llegar a la adultez con una posición debe trabajar, estudiar, sacrificarse para llegar y finalmente darse cuenta de que perdió toda su juventud para llegar a la adultez. Para que esto no suceda, el joven debe juntarse con otros que tengan ganas de hacer cosas. Es decir, y para sintetizar, jóvenes con inquietudes. ¡Hola! ¡Hola! Con el rock no alcanza. Hay un montón de arte que está dando vuelta. Y si nos juntamos todos, podemos hacer que conozcan todo lo que hacemos. Como nosotros. ¡Hola! ¡Hola! Diseño, arte, cómic, teatro. ¿Quieren ver un videoclip que hicimos entre todos de un tema mío? ¡Véanlo! Soy un bigote, soy un bigote, tengo el pelo negro y gris. Soy un bigote, soy un bigote, vivo abajo de una nariz. Soy el bigote de Aníbal Fernández, soy el bigote de Aníbal Fernández. Que tiene bigote y no tiene barba. Uy, qué problema, viene una presto barba. Y me afeita, y me afeita, uh, uh, uh. Y me afeita, y me afeita, uh, uh, uh. Y me afeita, me afeita, uh, uh, uh. Yo era el bigote de Aníbal Fernández. Yo era el bigote de Aníbal Fernández. Es rejugado políticamente. Hay que animarse, ¿eh? Está buenísimo. Lo hicimos entre todos porque somos un grupo de chicos multimedia que explotamos de creatividad. Él es Fufi. ¡Hola, Fufi! ¡Hola! Él hace diseño gráfico en la compu. En estos momentos está desarrollando un video game para chicos. Se llama Ciber Cloro, que es la historia de dos gotas de orina. Orina Masoco y Orina Ravolini, que viven pasando Liniers en Ramos de Giga. Tiene que luchar contra los villanos, Meos Baraglia y Leonardo DiCaprio. Está buenísima. Yo le voy a hacer la música. Él antes me hizo los efectos digitales para este tema re loco que hicimos la semana pasada. Palermo, Palermo Todos tienen flequillo en Palermo Palermo, Palermo Todos tienen flequillo en Palermo Y me hacen piquetes de ojos Y me pegan y me pegan y me pegan Y yo me siento Larry en Palermo Está buenísimo, ¿no? Fue un montón de ideas que aportaron entre todos porque somos un grupo multidisciplinario. Él es Puffy. Hola, Puffy. Hola. Él es el dibujante de cómics. Hace unas historietas que están re buenas. Tiene las aventuras del hombre Garbarino, un hombre que se transforma en un montón de electrodomésticos juntos y lucha contra el mal mientras paga las cuotas. También hace al toalla íntima man y al hombre tampón. A este último héroe solo se lo puede vencer si lo ahorcan con su propio helito. Y basado en un personaje de él, yo hice un tema con los Durarnos en celo, un grupo que tenía el martes pasado. Mírenlo. Soy el hombre soda, soy el hombre soda, le doy soda a quien me lo pide. Soy el hombre soda, soy el hombre soda, soy de soda, pero no ibes. Me agradecen al moscato rebajar. Soy el diluyo de tu jugo mocorenta. Soy el hombre soda. Y lo hicimos entre todos porque somos un grupo multidisciplinario. Vení y sumate. Si nos juntamos entre todos podemos llegar. Y está buenísimo. ¡Chau! ¡Chau!